La oposición venezolana saluda la liberación del excandidato presidencial Manuel Rosales y otras seis personas que considera presos políticos. El opositor Rosales ha pasado más de 14 meses detenido por presunto enriquecimiento ilícito mientras fue gobernador. Para la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática se trata de un paso positivo, un paso en el camino de desmantelar la venganza y reconstruir la convivencia. Recordó que aún hay 126 personas detenidas por motivos políticos y pidió su liberación. Una buena noticia para esta noche vieja que se suma al anuncio del presidente Nicolás Maduro de extender hasta el 20 de enero la vigencia de los billetes de 100 bolívares y a la llegada a Venezuela de varios millones de los nuevos billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares pese a las trabas impuestas por Estados Unidos. Esta es la segunda prórroga desde que Maduro anunció la retirada del billete de 100 bolívares cuyo valor equivale a 15 centavos de dólar. Mandole, así la toma. ¡Gracias!